La Fundación Cinde, en las zonas de Sollapango y Mexicanos, que es en la periferia de San Salvador, dos de los municipios más violentos del país, donde hay más homicidios ahora mismo del mundo, la labor que hace Cinde es atender a niños, niñas y jóvenes de hijos de vendedoras ambulantes a los que se les da una educación desde los primeros años para que sus madres puedan ir al mercado, hacer sus labores, sus ventas, mientras tanto esos niños están en unos centros infantiles de desarrollo, que es el nombre de Cinde, Centro Infantil de Desarrollo, desde los 0 hasta los 6 años, y luego después van a refuerzos escolares de 7 a 16 años. Inicialmente, cuando Cinde, en el año 89, empieza a trabajar Cinde en el municipio de Sollapango, la idea era trabajar con las madres, que eran las vendedoras ambulantes, atendiendo a sus niños durante 8 horas, los dejaban en el centro infantil, y el plazo eran centros infantiles de los 0 a los 6 años. Esos niños fueron creciendo y se hizo el segundo programa, que era refuerzos escolares. Los refuerzos escolares son de 7 a 16 años, y después la necesidad, las propias madres nos dijeron, queremos que estos niños vayan a estudiar en bachillerato. Entonces, se hizo un programa de becas de bachillerato, posteriormente de becas de universidad, y ahora ya hay personas que empezaron en Cinde en los años 90, y ya han acabado sus carreras de enfermería, de mercado, técnica, de administración, de empresas. Entonces, es una cosa de una satisfacción tremenda ver que estos chicos que estaban abocados a acabar en Las Maras, como es la zona en la que viven, es una de las zonas más complicadas de El Salvador, con el programa de violencia a las pandillas juveniles, y entonces ver que en vez de esto están desarrollando unas profesiones que eran inviables para su familia. El apoyo de Fundación Bafre es fundamental, porque el tema de alimentación es algo importantísimo, porque estos niños en sus casas no tienen las necesidades cubiertas, las necesidades alimentarias. De hecho, hay niños que cuando llegan de pequeños están desnutridos, cosa que pronto se supera, entonces el tema de atenderles en salud y en nutrición es muy importante. Entonces, además, hay que agradecer a la Fundación Bafre, que está colaborando en uno de los aspectos que es difícil encontrar financiadores, porque para otras cosas sí que te encuentras mucha gente dispuesta a apoyar y eso. Pero el tema de alimentación, Bafre lo entendió la importancia de la alimentación para estos niños, tener garantizadas la alimentación, y estamos agradecidos por ello. Gracias. 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 Gracias.